¡Sin querer! ¡Feliz aniversario! ¡Alicia Abad! ¡La voz que acaricia y es una delicia! ¡Se presentan a los ídolos de Guaroquín! ¡Eraria del Perú! ¡Originales del Folcló! ¡Ganativa La Barca! ¡Evita Alvarado! ¡Lolita López! ¡Soledad Padilla! ¡Sábado 27 de Enero! En el local San Pedro de Guaroquín Avelita Gerardo Uger, 3941 ¡Naranjal Independencia! ¡Nica Pachamanca! ¡Padrinos Regalos! ¡Salud! ¡Alicia! ¡Soledad!